De almacenamiento de basura a elegante centro comercial, es la transición que tuvo esta edificación de tres pisos ubicada en la carrera 68 de Castilla. Cuentan los vecinos que quien anteriormente residía en el edificio no reparaba en acumular chatarra, desperdicios e incluso materiales de construcción. Este era un edificio que era conocido en el sector como el edificio de la basura del barrio Castilla y era conocido así porque tenía basura en toda su fachada y al interior. Era una problemática social y la verdad era una problemática de salubridad que quisimos cambiarle trayendo el comercio y el progreso a este sector. El conocido Ubrebar de Castilla pasó de ser el albergue de los desperdicios y las plagas a llenarse de vitrinas, gastronomía y tecnología, locales que generan más de 100 empleos en la zona. Bueno, súper rico, contentos porque pues esto aquí era un botadero de basura, era un lugar pues no era muy agradable y en este momento pues con este centro comercial de verdad que nos tiene de todo un poquito y estamos felices porque nos han recibido súper bien con los niños. La acera por la que muchos preferían no pasar por los malos olores que generaba la acumulación de basura es ahora una de las más transitadas de Castilla. Es espectacular, cambió mucho, demasiado, muy bueno. La edificación no solo cuenta con 25 locales comerciales sino también con una discoteca, una terraza y próximamente habitaciones de hotel.